Bueno pues el día de hoy en jorgesamitis.com tenemos la fortuna de entrevistar a la señora Carla Estrada con todo esto que se ha suscitado a raíz de la cancelación de la serie de la vida de Silvia Pinal yo sé que ya ha aclarado, ya se habló de eso, pero algo que también le pregunté a la señora Carla Estrada es de los rumores que se están diciendo que pues hay algo en su contra dentro de Televisa y que también pues se le ha quitado ya su exclusividad, todo esto nos lo sacara la señora Carla Estrada Bueno pues estamos con la productora, con talentosísima productora Carla Estrada antes que nada le agradezco mucho la entrevista a Carla Muchas gracias, muchas gracias a ti Oiga pues la estamos molestando ahorita por todo esto que se ha armado sobre que se canceló la serie de Silvia Pinal que si regresan, que si no regresan, ¿usted qué nos puede contar Carla? Mira lo que te puedo contar es que la empresa tiene otros intereses por el momento y la serie de Silvia la pasaron para noviembre Entonces en noviembre supuestamente vamos a arrancar a hacer las grabaciones del proyecto de Silvia ¿Y qué pasará con todo ese elenco que usted ya tenía? Yo creo que va a cambiar, ¿no? Pues este, ojalá no todo Entiendo que ellos tienen que trabajar y tienen que hacer sus cosas y demás pero pues ojalá y pudiéramos coincidir con la mayoría en el momento en el que se necesite ¿No cree que quizás sea que a lo mejor están cagando un poco la mano? Que de repente te paren, pues sí, te lastima, te duele pero también lo tenemos que entender cuando somos parte de una compañía tan grande como los Televisa y lo único que te podría decir de Televisa es que siempre, siempre me han apoyado siempre me han dado la oportunidad de crecer siempre han creído en mí y me han apostado, me han apostado dinero me han dado dinero para poder hacer sus producciones y también afortunadamente te podré decir que les he respondido con clase y con trabajo y con entrega Oiga, ¿y qué le dice doña Silvia? Pues mira, Silvia la verdad que está más allá del bien y del mal pero pues sí, obviamente le dolió se preguntaba el por qué había pasado esto pero pues bueno, ya lo comprendió que es una parte de tiempo nada más de esperarnos tantito y iniciar las grabaciones en noviembre pero sí, obviamente es una señora que dice, bueno, como por qué pasó, ¿no? Pero pues son las cosas que pasan Oiga, y con todos estos cambios que ha habido en Televisa que están recortando exclusividades y que está saliendo productores muy importantes usted no ha tenido ningún problema, ¿sigue con su contrato de exclusividad? Sí, sí, sigo con mi contrato de exclusividad sigo con mi gafete, ya sé que dicen que por ahí ya me lo quitaron y que no pude entrar y no sé qué La verdad que yo sí creo que hay gente malintencionada que de verdad no lo sé, a lo mejor nada más es lastimar, molestar o hacerme sentir mal o que mucha gente, porque pues mucha gente a lo mejor lo disfruta pero también mucha otra se preocupa Y te lo digo porque mucha gente me habla y me dice Carla, que hay gafete La verdad nosotros, los productores, entramos por una puerta donde ninguno de los productores necesita enseñar su gafete para entrar Estamos leyendo historias para posteriormente hacer una novela o hacer otro proyecto Perfecto, pues le agradezco mucho de verdad la entrevista No, te agradezco a ti y que no te prestes a pues te digo esas informaciones que nada más son infundadas y que no tienen ni por qué haber surgido pero bueno, obviamente habrá interés de alguien de algunas personas en hacerlo pero qué afortunado que haya gente como tú que me hablan y que quieren saber la verdad por mi boca Le agradezco mucho porque sobre todo eso es lo que nos interesaba mucho escuchar su verdad y le deseo que todo salga muy bien y que vengan muchos más proyectos igual exitosos o más como los que ha tenido Dios te oiga, ya sí va a ser te prometo que lo que haga lo voy a hacer con todo mi amor y con toda mi pasión como siempre lo he hecho Muchas gracias, muy amable Gracias a ti Bueno, pues tuvimos en la línea a la señora Carla Estrada que nos confirma que se habrá serie para noviembre y también que ella sigue siendo parte de las filas de Televisa Gracias por escuchar este audio en corjesamitis.com y los invito a que se sigan metiendo ¡Suscríbete al canal!